hola qué tal chicos bienvenidos nuevamente al canal yo soy karu y el día de hoy veremos otro videíto de nuestra sección favorita que es visitando camps en esta ocasión le toca el turno a el suzuki 045 espero haberlo pronunciado bien y este videíto es especial porque él mismo se encargó de la edición es un videíto cortito porque el campamento es pequeño pero se logra apreciar muy bien y la música que escogió le da muchísima actitud así que en esta ocasión no voy a comentar mientras vemos el vídeo sino que les diré las cosas que más me gustaron al final también les cuento que tengo un aviso de algo que va a pasar este miércoles así que quédense al final del vídeo si quieren enterarse del chisme y ahora sí sin nada más que añadir comencemos do you love me do you want me y bueno chicos ese ha sido el campamento de el suzuki 045 a mí me gustó mucho la forma en que lo presentó creo que la música que escogió para su campamento le da mucha actitud y hay tres cosas que amé por completo de este campamento la primera como ya se imaginarán fue el baño chicos porque no solamente tiene baño sino que además le falta una pared a mí me daría un poquito de miedo bañarme allí a la orilla del precipicio pero hay que reconocer que al menos la vista es muy buena pero es que además creo que este diseño tiene que ver con las otras dos cosas que me gustaron y ya verán porque la segunda cosa que me encantó fue sin dudas el payaso tétrico que está en la habitación lo amé muchísimo chicos si ustedes saben cómo se consigue por favor se los suplico díganme en los comentarios porque lo necesito en mi vida y la tercera cosa que me encantó fue ver a de guerra vestida de enfermera y es que eso me da la impresión de que estos tres detalles que mencioné están puestos allí a propósito para darnos a entender que quizás algo no anda muy bien en este campamento porque si pensamos en esos tres detalles juntos se siente un poco perturbador y eso me fascina chicos a mí me encanta cuando incluyen cosas en sus campamentos que nos echan a volar la imaginación y sin decirnos nada ya nos sugieren bastante y bueno chicos eso sería todo por el vídeo de hoy antes de irme les doy el anuncio que les comenté al inicio del vídeo y es que este miércoles voy a hacer el primer directo del canal chicos va a ser un directo de una o dos horas jugando bots aún no he decidido la hora pero les estaré avisando el día de mañana por mis redes sociales y por la pestaña de comunidad del canal y como va a ser mi primer directo me encantaría no estar solita así que me van a acompañar cioret y mi buen amigo el festo y como nos van a hacer falta dos jugadores más me encantaría invitarlos a ustedes a que se unan al equipo y jueguen con nosotros no sé cuántos de ustedes jueguen hot o siquiera si lo conocen pero si hay muchos interesados entonces podemos ir alternando a los jugadores por rondas para que todos podamos divertirnos un ratito en el directo para quienes no sepan de qué juego les hablo es el heroes of the storm es un MOBA de blizzard muy parecido al LoL si quieren participar jugando con nosotros díganmelo en los comentarios y allí nos pasamos nuestros ids y nos ponemos de acuerdo el directo se va a transmitir por youtube y quizás también por twitch yo voy a estar configurando eso hoy y les estaré dando más detalles el día de mañana y ahora sí chicos eso sería todo por el día de hoy si les gustó este videíto no olviden darle un like si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo vídeo también pueden seguirme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla y en la cajita de información les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita muchísimas gracias por verme y nosotros nos vemos en el próximo directo chao 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 chao